Música Ser víctima de un delito violento es algo terrible. Si usted ha sufrido como resultado de haber sido víctima de un crimen violento, usted puede convertir este hecho negativo en algo positivo. ¿Sabía usted que como víctima de delito usted puede cualificar para una visa U y este ser su primer paso para obtener estatus legal en los Estados Unidos? Soy la abogada Yadira Nieves. Llame hoy para una consulta gratuita y confidencial 773-336-8444. 773-336-8444. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa. Aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo, o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas. Siete días a la semana. Llame ya. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros este sábado. Mi nombre es Jason Eira. Y como todos los sábados, estamos aquí con la abogada Yadira Nieves. ¿Cómo te encuentras, Yadira? Muy bien. Gracias nuevamente por la oportunidad que me brindas. No, gracias a ti por siempre estar con nosotros y educarnos más sobre los temas de inmigración. Claro que sí. Para mí es un verdadero placer. Bueno, pues a todos los que están viendo, yo sé que ya llevamos unos meses que nos van siguiendo y siguen con muchas preguntas. Quiero empezar el día de hoy diciéndoles que si ustedes tienen alguna pregunta que tal vez en los shows que hemos tenido, tal vez en ese mismo segmentos, no hemos podido responderla. Ustedes pueden hablar con Yadira. Ustedes pueden llamar a la oficina y el número que tienen en pantalla que lo van a tener en todo el show. Siempre pueden acudir a ese número, ¿cierto? Claro que sí. Estamos ahí en la mejor disposición de orientarles. La consulta es gratuita, así que pueden llamar en cualquier momento. De igual forma, yo posteo usualmente información importante sobre el tema de inmigración en la página de Facebook. Aparece bajo mi nombre Yadira Nieves Abogada. Ahí también encontrarán noticias, información de la oficina, dirección y números de teléfono. Se pueden comunicar también a través de Messenger. Entonces ya saben, en Facebook, Yadira Nieves Abogada. Bueno, Yadira, ¿qué nos puedes decir? En esta última semana he leído varias noticias. Yo creo que podemos hablar un poquito del estado en ese momento, del estado de inmigración. Una de las cosas que hablamos hace unas semanas era sobre esta nueva versión del travel ban, de la prohibición, se dice, de viaje a ciertos países. ¿Eran siete, ahora creo que son seis? Originalmente eran siete países. Se redujo a seis con el nuevo travel ban. Y por lo que vemos... No lo sé. Nosotros hablamos y pues parecía que estaba muy bien hecho. Parecía que tú ibas por ese lado, que la administración de Trump lo hizo de la mejor manera para que, pues, bajo la ley. Sí, pero igual hubieron creo que tres o cuatro jueces que no les gustó y lo bloquearon, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leerlo. Y obviamente cuando uno compara la versión anterior con la nueva, con la 2.0, era mucho más completo, mucho más específico, ¿verdad? Que al principio lo que se había atacado precisamente era la ambigüedad que tenía ese primer documento. Este segundo era más completo, mucho más específico, por lo que entendíamos que era un poquito más difícil de atacar, pero por lo que vemos, pues, fue nuevamente detenido por ciertas jurisdicciones. No estamos hablando que se detuvo Gloga, ¿verdad? Una, entiendo que Hawái, entre otras tres. Pero básicamente, pues, quiere decir que van a detener. Y yo entiendo que esto va a ser un pulseo y una lucha continua por los cuatro años de administración, porque el presidente electo había hecho un compromiso de precisamente establecer un criterio más riguroso a la hora de permitir que personas ingresaran aquí a los Estados Unidos de ciertos países, ¿verdad? Pero lo que vemos es que se va a encontrar ahí con una pared. Sí, nos damos cuenta que, pues, al final del día eso es política, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que pasó al comienzo, cuando él estaba en modo campaña, él hablaba mucho de ese Muslim ban, de un ban musulmán, y al poner a relacionarlo con la religión, ahora es que la gente no está confiando en la intención. ¿En serio es por razones de seguridad o más...? Y ese fue el problema, ¿verdad? Que cuando nosotros categóricamente establecemos con que algo vamos a restringirlo en base a una clasificación sospechosa, como viene siendo el asunto de religión, pues, obviamente, es mucho más fácil que una corte de justicia pueda detener, porque se está legando, ¿verdad?, un discrimen específicamente por cuestión de religión. Por eso es que cuando se implementa el segundo, que es mucho más específico, ¿verdad?, no se busca precisamente eliminar por una cuestión religiosa, como quiera queda aquello en el pasado, ¿verdad? Y, obviamente, pues, una corte de justicia siempre lo va a interpretar de la forma más positiva a la comunidad y en este punto, pues, por eso es que se busca detener. Pero veremos a ver qué es lo que pasa, porque, como te dije, yo entiendo que esto va a ser un pulseo de meses. Claro, y también, obviamente, tenemos otras cosas para hablar, pero para terminar esa parte, también hay que ser justos en que no es un van musulmán como tal, porque, pues, la verdad, un 85% creo que leí de la gente musulmán están en otros países, o sea, India, por ejemplo, es uno de los lugares donde hay una concentración alta de musulmanes y no está bloqueado. Sí, lo cierto es que específicamente cuando se habla de bloqueo, ellos lo que están bloqueando son seis países con alta incidencia de terrorismo. De terrorismo. O países que no mantienen unos controles en frontera y que ellos pueden entender que personas, ¿verdad?, de grupos o sectas terroristas pueden acomodarse en esos países para planificación. Y es por eso que, precisamente, cuando ellos estiman la incidencia de terrorismo, es donde ellos bloquean estos seis países. No necesariamente tiene que ver con religión. Yo creo que fue un problema de cuando él, al principio, expresó, ¿verdad?, que se hablaba de musulmán. Obviamente, el contexto era el incorrecto, la forma de expresarlo era la incorrecta, pero, lamentablemente, pues, eso se queda en la cabeza, en la mente de muchos. Se piensa que es un van precisamente por una cuestión religiosa, cuando no es así. Está bien especificado. Las personas que tengan la oportunidad de leerlo lo pueden leer. Pero, como te dije, esto va a ser una guerra, yo creo que por los cuatro años de la presidencia. Y en ese mismo orden de ideas nos damos cuenta que muchas de esas promesas que él hizo en la campaña, él las está siguiendo, pero, pues, también era como el motivo de lo que estaba haciendo. Digamos, muchos otros candidatos a la presidencia habían hablado sobre la gran, la pared. Y a mí, no, hay que proteger nuestros bordes y eso. Pero, pues, obviamente, le puso un énfasis un poquito más complicado, podría decir yo. Y por eso mismo es que yo creo que todo lo que él ahora hace o no hace, pues, la gente lo ve, pues, con otros ojos, con bajo otros lentes. Así mismo es, son promesas de campaña, se hicieron con la intención de ganar la presidencia, le otorgaron la presidencia precisamente por esas expresiones que se hizo en muchos aspectos, no solamente de inmigración. Pero ahora se encuentra, ¿verdad?, que aunque ahora sí tenemos que trabajar con la política, ahora va a ser un poquito más difícil porque, pues, las Cortes de Justicia tienen la autoridad, ¿verdad?, de limitar si la autoridad del presidente se excede o no se excede. Claro que sí. No se vayan, ya regresamos después de esos comerciales. Vamos a seguir aquí con la abogada Yaira Nieves y ya saben, aquí tienen el número de teléfono 773-336-8444 para cualquier pregunta que ustedes tienen. Ya regresamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán. Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso, si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de mil empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Llame ya al 773-69603-88. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya al 773-69603-88. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de rebate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa. Aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas. Siete días a la semana. Llame ya. Actualmente, el ambiente está favorable para inmigración, pero con un nuevo presidente en oficina, esto pudiera cambiar pronto. Un nuevo proyecto ha sido introducido al Congreso que pretende cortar a la mitad el número de visas de inmigrantes. Algunos inmigrantes que se pueden ser mayormente afectados son los padres de ciudadanos americanos y esto pudiera destrozar los sueños de una reunificación familiar. Soy Yadira Nieves, abogada de inmigración. Llame hoy para una consulta gratuita al 773-336-8444. 773-336-8444. Gracias por seguir con nosotros. Nuevamente, mi nombre es Jason Leira y seguimos aquí con la abogada de inmigración, Yadira Nieves. Gracias, Yadira, por seguir con nosotros. Una pregunta. Yo sé que hace un par de semanas tú nos educaste sobre ese nuevo memorándum de la administración de Trump que hablaba específicamente sobre diferentes cosas que quiere hacer en caso de inmigración, de deportaciones y cosas así. Yo sé que mucho de eso afecta a la comunidad hispana, a aquellas personas que en ese momento se están escuchando. Y pues quería saber si nos puedes actualizar, nos puedes decir qué ha pasado con eso y qué debemos saber, qué nuevos avances. Sí, básicamente recapitulando un poquito en cuanto a los memos, se emitieron dos memos. Uno de los memos fueron instrucciones al departamento de Homeland Security y precisamente para cómo implementar estas nuevas directrices en cuanto a las remociones de las personas que venían entrando acá a los Estados Unidos. Básicamente se había establecido en aquel punto que se iban a asignar jueces para precisamente remover a las personas que venían entrando acá a los Estados Unidos y las personas que no pudieran probar que llevaban dos años aquí físicamente a los Estados Unidos, que se iban a hacer unas remociones expeditas. Precisamente tomando en consideración ese memo, una de las cosas que se está haciendo es precisamente que se están asignando jueces a 12 ciudades de los Estados Unidos para agilizar ese procedimiento de remoción. ¿Jueces adicionales a los que ya hay o no habían? Exacto. No, jueces adicionales a los que ya hay. Precisamente ciudades que colindan, ¿verdad? Ciudades, por ejemplo, como Texas, Arizona, California. Bueno, ciudades en Texas. Exacto. Que básicamente se enfrentan, tienen una alta población de personas que no tienen documentos y precisamente ya se encuentran dentro del sistema de inmigración para iniciarse una remoción. ¿En Texas está Chicago? No, no está Chicago. ¿Cuál es la situación aquí? Muchas veces cuando las personas son detenidas por inmigración y se va a iniciar un procedimiento de remoción, te llevan frente a un juez de inmigración que determinen que tú no tienes ningún tipo de alivio migratorio. O sea, que tú no estás haciendo una petición a través de un familiar, que no hay un patrón o que esté haciendo una aplicación para la persona, que no tenga posibilidades de a lo mejor un asilo político por una situación que la persona haya sido perseguida. Pero ellos verán todas las opciones de abrir por haber. Se verifican todas las opciones, pero si la persona lamentablemente no tiene ningún tipo de remedio en derecho a que pueda aplicar algún tipo de alivio migratorio, pues la persona lamentablemente va a ser removida de los Estados Unidos. Uno pregunta a una persona en ese caso, ¿la corte le da un abogado o ellos es mejor que busquen? No. Porque pues obviamente, digamos, Dios no quiera, le pasa eso a uno. Si uno no sabe todas las opciones que uno tiene, entonces ¿qué hace uno? Lamentablemente en ese punto las personas no tienen derecho a abogado, ¿verdad? Sí tienen derecho a conseguir un abogado que no sea pagado por el Estado. Ok. Sabemos que en casos criminales, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Por la Constitución está establecido que tiene derecho a asistencia de un abogado, un procedimiento criminal. En el campo de inmigración no es así. Yo sí puedo tener un abogado siempre y cuando no le cueste al gobierno. O sea que en ese punto hay que conseguir un abogado privado. Porque pues la idea de ellos es como es una persona que legalmente no está en el país, no es ciudadano, entonces pues esos abogados que les ponen pues obviamente son pagados por los impuestos. Entonces me imagino que esa es la... Exacto, no hay abogado, punto, ¿verdad? Tienen o que las familias es costar al abogado, la persona es costar al abogado. Pero es súper importante que la persona tenga un abogado en ese caso. Sí, precisamente hay dos alternativas, ¿verdad? Usualmente cuando la persona no tiene ningún tipo de beneficio migratorio, la persona lamentablemente es detenida. Precisamente por eso es que se asignan nuevos jueces a ciertas ciudades para agilizar los procedimientos. Porque en lo que se ve ese caso en la corte, la persona lamentablemente va a estar detenida en un centro de detención. Se busca que sea un poco más humano agilizar esos procedimientos obviamente para liberar a la persona lo antes posible, en la que la persona no esté detenida. Pero en ese punto uno tiene que evaluar todas las alternativas que hay. Lamentablemente en ciertas instancias, ¿verdad? Personas que a lo mejor acaban de llegar acá a los Estados Unidos y que no tienen familiares, no tienen a nadie, obviamente no tienen un patrono que los esté auspiciando y no sean perseguidos a lo mejor en su país que puedan solicitar un asilo. Esas personas lamentablemente no tienen ningún derecho, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos iban a ser removidas. En ese punto uno tiene... Derecho migratorio. Exacto. En ese punto, ¿qué va a hacer un juez? ¿Verdad? El juez va a leer los cargos. Obviamente que la persona no tiene estatus legal, que la persona arribó acá a los Estados Unidos en cierto punto dado, que la persona es ciudadano, obviamente pues del país de origen de la persona, y que obviamente la persona es removible porque no tiene ningún tipo de beneficio migratorio. En ese punto, ¿qué alternativas hay? Optar por una salida voluntaria, o sea que la persona se remueva de los Estados Unidos a su propio costo o una deportación. Ok. Pero esta cuestión de asignar nuevos jueces, ¿verdad? Movilizar jueces a ciudades, 12 ciudades en este caso de los Estados Unidos con alta incidencia, ¿verdad? De casos en las cortes de inmigración es precisamente alivar un poquito la carga de esos jueces y adelantar esos procedimientos porque sabemos que en lo que no se vea el caso frente al juez, pues lamentablemente la persona va a estar detenida en un centro de detención. Claro que sí, pues hay que, creo que, y no sé qué opinas tú, pero hay que también tener en cuenta que cuando vimos ese memorándum la primera vez, pues no hablaba de esas 12 ciudades, ahora sí. Entonces, es un proceso y tenemos que tener también en cuenta que aunque Chicago en ese momento no puede estar, todo puede pasar. Sí, lo que sucede es que hay ciertas ciudades que se congestionan más, usualmente ciudades que se encuentran en la periferia de la frontera, pues obviamente ven una incidencia alta de personas ingresando acá a los Estados Unidos y pues precisamente por eso es que se acumula, ¿verdad?, personas en los centros de detención. Aquí lo que se está tratando es agilizar un poquito ese procedimiento. Si las personas han sido detenidas, siempre es importante que si tienen familiares aquí en los Estados Unidos que consulten, ¿verdad?, con un abogado a ver si hay algún tipo de alivio migratorio que se los pueda ofrecer, sino en ese punto pues obviamente sería optar entonces por una salida voluntaria. Claro que sí, pues ya dirás, yo creo que ahorita en el próximo segmento te va a hacer un poquito de preguntas para las personas que tal vez quieren saber qué opciones tienen, qué opciones para que les puedas dar una idea y no nunca se olviden que si ustedes tienen una pregunta que no podemos abarcar en esos shows, siempre pueden llamar al 773-336-8444 773-336-8444 y ustedes pueden hablar con la abogada Yaira Nieves que pues está siempre dispuesta a ayudarles. Claro que sí. Ya regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán. Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso. Si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de mil empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Llame ya al 773-6960388. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya 773-6960388. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa. Aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas, 7 días a la semana. Llame ya. Ser víctima de un delito violento es algo terrible. Si usted ha sufrido como resultado de haber sido víctima de un crimen violento, usted puede convertir este hecho negativo en algo positivo. ¿Sabía usted que como víctima de delito usted puede cualificar para una visa U y este ser su primer paso para obtener estatus legal en los Estados Unidos? Soy la abogada Yadira Nieves. Llame hoy para una consulta gratuita y confidencial 773-336-8444 773-336-8444 Bueno, gracias por seguir con nosotros. Nuevamente, mi nombre es Jason Eira y sigo aquí con la abogada Yadira Nieves. Yadira, he escuchado mucho, creo que es un beneficio, la verdad, no sé qué es, sobre algo que se llama Get In Line, como estar en fila o en línea y la verdad he leído sobre el tema, no lo entiendo muy bien y pues no sé, ¿soy seguro? O sea, yo soy aquí la voz de las personas que nos están viendo. ¿Nos podrías explicar qué es esto de Get In Line? Get In Line no es otra cosa que ponerse en fila, ¿verdad? Traducido al español. Sabemos que para nosotros conseguir algún tipo de alivio migratorio nosotros tenemos dos alternativas. Tiene que ser a través de una petición, a través de patronos o a través de una petición familiar. Hay ciertas categorías que... En un asilo no... No, esos son remedios extraordinarios, ¿verdad? Esas son cosas que se aplican afuera simplemente por mérito propio porque yo he sido perseguido en mi país por pertenecer a una clasificación sospechosa. Ok, ok. Y eso es otra cosa. Pero usualmente lo más común es el Get In Line, ¿verdad? Es yo obtener un espacio fijo en espera a una visa eventualmente. Hay dos alternativas comúnmente, ¿verdad? Estamos la alternativa a través de patronos, unas aplicaciones que se hacen a través de patronos porque exista la necesidad de que patronos tiene que contratar una persona con unas habilidades específicas que no son capaces de conseguirlas aquí en una persona en los Estados Unidos. Ok. Y la otra más común es precisamente la petición a través de un familiar. ¿Qué es lo que sucede? Que no todas las categorías son inmediatas. Cuando se habla de categoría inmediata son personas que porque yo te pida inmediatamente hay una visa disponible para mí. En ese punto quienes tienen categoría inmediata esposos, hijos menores de 21 años y padres de personas que sean ciudadanas de los Estados Unidos. Ciudadanos no residentes. Ciudadanos no residentes. ¿Y los esposos y los hijos? Esposos, hijos menores de 21 años ciudadanos y residentes y padres de ciudadanos. Ok. Esas son las únicas categorías que son inmediatas que inmediatamente inmigración le da una visa a esa persona. O sea que esa persona emigra acá a los Estados Unidos puede iniciar un procedimiento de ajuste de estatus porque hay una visa disponible. Ahora, hay otras categorías que no son inmediatas que hay unos tiempos de espera según la cantidad de personas que emigran a los Estados Unidos. En ese caso, los hijos mayores de 21 años de un ciudadano casados o solteros, los hermanos son categorías que tienen que esperar por fechas de prioridad o sea que se tienen que poner en fila. Las otras son las categorías de los residentes. Estamos hablando de que el residente lo que es su esposo, hijos menores o mayores de 21 años siempre y cuando estén solteros también tienen que ponerse en unas listas de espera. Obviamente, esta inmigración es muy amplio porque inmigración le va a dar una visa y le va a otorgar a esas personas que se tienen que poner en fila dependiendo del país de origen. Usualmente, personas provenientes de México, Filipinas e India son países donde tienen una tasa más alta de personas que tienen que esperar por sus visas precisamente por la cantidad de personas que pretenden inmigrar acá a los Estados Unidos. ¿Más que un país como México? India, sí, pero por ejemplo los tres países donde hay unas tasas de espera más altas son México, Filipinas e India. Por ejemplo, Colombia, Venezuela, Guatemala, Haití, República Dominicana son países que tienen una tasa de espera más cortita. Siempre hay que esperar, pero hay que verificar en qué categoría caen para ver cuánto tiempo va a esperar en su categoría porque cada categoría es como un supply and demand más o menos. Básicamente, sabemos que obviamente México es un país fronterizo, la cantidad de personas que emigran acá a los Estados Unidos es alta, igual pasa con India y Filipinas, no son fronterizos pero son cantidades altas de personas que emigran y lamentablemente las personas tienen que sujetarse a esas listas de prioridad. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? que nosotros si lo único que tenemos es un familiar que nos cualifica para nosotros conseguir a lo mejor una visa acá a los Estados Unidos nosotros tenemos que get in line, ponernos en fila porque si nosotros no hacemos esa petición familiar si ese familiar a nosotros no nos pide lamentablemente no hay forma de que nosotros vayamos a poder emigrar acá a los Estados Unidos. entonces eso es muy común se escucha mucho se lee mucho en las noticias se escucha en las noticias se lee en las redes sociales precisamente porque las personas han generado conciencia de que si yo no doy el paso y yo no pido a mi familiar lamentablemente mi familiar no va a venir me voy para atrás de la fila no soy ni en la fila exacto ni tan siquiera estoy en la fila así que es muy importante que esas personas que tienen un familiar ya sea aquí en los Estados Unidos o en el exterior consulten a un abogado de inmigración verifiquen cuáles son las fechas y los tiempos de espera que tiene cada una de las aplicaciones y que si existe un interés genuino y legítimo con el que la persona quiera venir a recibir a los Estados Unidos ese es el procedimiento ponerse en fila ponerse en fila nos puedes otra vez resumir para las personas que tal vez no tomaron nota cuáles son las diferentes entonces los ciudadanos pueden pedir inmediatamente los ciudadanos inmediatamente obtienen una visa los esposos legalmente casados los hijos menores de 21 años y los padres en este momento eso es lo que establece la ley si cambian un futuro que sabemos que hay unos planes de cambio pero esas son las tres categorías inmediatas que inmediatamente obtienen una visa sabemos que entonces tenemos que verificar las posibilidades de hacer el consular processing o el ajuste de estatus pero las visas inmediatas para esas categorías todas las demás categorías de ciudadanos los hermanos y los hijos mayores de 21 años casados o solteros tienen que sujetarse a unas listas obviamente las fechas de prioridad son diferentes porque un casado puede emigrar con su familia esposo o hijos o sea que el tiempo de espera es un poquito más largo igual pasa con los residentes los residentes los esposos los hijos menores de 21 y los hijos mayores de 21 años solteros también se tienen que sujetar a unas listas de espera es importante entonces verificar la ficha de prioridad pues ya saben es súper importante que get in line póngase en la fila porque si esperan si las personas que tal vez están escuchando dicen no pero pues voy a voy a esperar en el momento pues no veo como la necesidad lo que tienen que saber es que pueden estar esperando años para eso entonces pues Yadira muchas muchas gracias por toda esa información que siempre nos das pues vamos a dar el número de teléfono que es pues el mismo que está en pantalla para si tienen alguna pregunta si quieren una duda si quieren una cita completamente gratuita con la abogada una consulta con la abogada es el 773-336-8444 nuevamente 773-336-8444 y también la pueden encontrar en Facebook como Yadira Nieves Abogada muchas gracias Yadira y pues nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!